Saludamos a Fran Camelot, un gran empresario y que además hemos escuchado y nos ha delitado con su bonita y preciosa voz, que nos encanta. Y además tenemos que hablar de su fundación, porque yo creo que también hay que hablar, ¿no? Si hablamos de todo lo que engloba el turismo, afecta y todo lo que ha sido el COVID, ha afectado a todos, a los empresarios, a los artistas, a las fundaciones, a todo, ¿no? ¿No, Fran? ¿Cómo dirías que hemos dejado este año atrás y cómo se prevé este año 2022? Bueno, la verdad es que llevamos casi dos años muy complicados, muy complicados para todo, para los negocios, para la fundación, para el día a día, no solo para nosotros, sino para todas las personas, los hosteleros, las zonas infantiles, las alcaldías, ha sido muy complicado estos años, ¿no? Pero bueno, tenemos mucha fuerza en España, en la Costa del Sol somos gente muy trabajadora, muy emprendedora y tenemos muchas ganas de resurgir, de salir adelante y lo vamos a conseguir seguro. ¿Se podrían hacer cosas para mejorar y fomentar el turismo? ¿Cuál sería tu propuesta? Bueno, ya se está haciendo, la alcaldesa de Marbella, Ángeles, está haciendo cosas importantes ya, visitando ferias también fuera de España y yo creo que este año 2022 va a ser un año que va a resurgir mucho a la Costa del Sol, segurísimo, sobre todo Marbella, que es nuestra patria, como digo yo, y yo estoy seguro que este año vamos a tener un gran turismo y vamos a recuperar muchísima parte de lo que se ha perdido. ¿Te veremos mucho por Marbella, Fran? Por supuestísimo, mi Marbella, mi Marbella, eso no se pierde nunca, sí, sí, sí. Tienes casa allí y es verdad que te solemos ver, eres más ya de Marbella que de Madrid, Fran. No, no, eso seguro, ya te lo digo yo, o sea que soy marbellida hace ya muchísimos años. Muchas gracias y también este año, que bueno, siempre viene bien, personas que colaboren, tú conoces mucho gente de Madrid, muchas cosas, este año también colaboras con nosotros, echarnos una manita, mira Elena, fulanito, meganito, y así nos ubicamos un poquito más en Madrid y nuestro reportaje se amplía mucho más y que gracias también siempre por prestarte a ayudarnos. Gracias, Fran. Bueno, sabéis que os quiero mucho y que siempre estoy a vuestro lado, para lo que me hagáis, para lo que os hago, falta yo, así que de nada.